Muy contento de estar celebrando un aniversario más de la comuna de Calé de Tango. Felicitarlos a ustedes por el canal de la provincia del Maipo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Guau, con salida. Le mando un saludo a todos ustedes, por supuesto, y te veo en la provincia del Maipo. Estamos felices de que estar compartiendo con la comunidad estos 96 años. Creo que estamos bien para los 96 años. Bien mantenido. Ahí está, 96 años. Calé de Tango, el grito de toda la gente, el grito de todos los vecinos.